Los amigos de Al Mediodía. Efectivamente, hoy comienza nuestra página de Facebook que vamos a estarle dando seguimiento lunes, miércoles y sábado aquí en nuestro programa. Un espacio que hemos creado justamente para que usted conozca también a través de las redes sociales todo lo que hace nuestro programa y por supuesto el quehacer artístico de los invitados que aquí tenemos en nuestro estudio día a día. Entre tantas propuestas que tenemos en nuestra página de Facebook, le presentamos hoy, por ejemplo, la invitación al festival La Fiesta de la Liñao, un evento que lidera el cantautor cubano Raúl Torres y que va a tener lugar en Bayamo, la tierra que es justamente donde nació este cantautor cubano y por supuesto toda su familia. En este festival, bueno, pues vamos a tener muchos artistas que van a estar celebrando justamente las tradiciones que se hacen en esta localidad de Bayamo. Otra de las propuestas que tenemos en nuestra página al mediodía es justamente la visita que nos hiciera Paulo F.G. y parte de su equipo de trabajo que estuvo aquí hace poco en nuestro programa y que además, por supuesto, nos dieron detalles de una gira internacional que próximamente va a tener lugar. Otras, digamos, propuestas tenemos en nuestra página de Facebook, por ejemplo, los saludos que hacen nuestros amigos que nos mandan las sugerencias, las orientaciones para que nuestro programa mejore cada vez más. El próximo miércoles usted se podrá encontrar con nosotros siempre a través de las redes sociales en nuestra página de Facebook al mediodía. Gracias.